La parte 1 y 2 nos habla de la prevención de la violencia. La parte 3 nos va a hablar de la actuación y la denuncia de la violencia ocasionada en niños, niñas y adolescentes. Aquí nos recomienda que lo más importante primero es detectar cuáles son los indicadores de violencia. Y nos presenta la siguiente lista. Indicadores físicos, indicadores psicológicos, emocionales y conductuales. En los indicadores físicos tenemos los trastornos alimenticios. Ya no tiene hambre el estudiante, no tiene apetito. Pérdida del control de esfínteres. Marcas indelebles u otros. Moretones. Violencia sexual, sangrado en los genitales externos. Dificultades para caminar y sentarse. Embarazo adolescente. Indicadores físicos. En los indicadores psicológicos, emocionales y conductuales se tienen dificultades de concentración, somatizaciones, dolor de cabeza, mareos, desmayos, taquicardia, sensación de ahogo, vómito, entre otras manifestaciones. Tristeza permanente en el estudiante. Mentiras, tartamudeo. Estos son los síntomas que tenemos que darnos cuenta. Uso de vestimenta inadecuada para el clima. Hiperactividad, nerviosismo, mutismo, selectivo, una de estas tres o las tres. Trastornos de sueño, no tienen ganas de dormir, temores nocturnos, conductas agresivas, miedo a estar solo o sola, intento de suicidio, autolesiones, rechazo a alguien de forma repentina, aislamiento social, pudor excesivo, retrocesos conductuales, orinarse en la cama o chuparse el dedo, sentimiento de culpa o vergüenza externa. Estos son los indicadores básicos con los que nos podemos dar cuenta que el estudiante está sufriendo algún tipo de violencia. Aquí en el código niño o niña adolescente dice que la niña y niño adolescente tiene el derecho a ser protegido o protegida contra cualquier forma de vulneración en su integridad sexual. La violencia en el ámbito escolar tanto de pares como no pares. Eso también nos habla. Entonces, se están basando también en normativas y se están basando en estudios que nos demuestran estas características que demuestra el niño con violencia. Aquí hay otras. Depresión, ansiedad o llantos frecuentes, lenguaje que no corresponde a su edad. ¿No ve? Porque a esa edad, digamos a los 5 o a los 7 años, que utilicen otros términos y que eso nos pueda sorprender, entonces eso es un síntoma. Nos dice este documento, nos dice este protocolo que estos indicadores solamente son perceptibles en el entorno familiar. Entonces, lo que significa que estos síntomas o indicadores le pueden servir más a los padres de familia. Pero también nos dan algunas características que presenta el estudiante en el entorno educativo. Veamos ese entorno educativo. La disminución del rendimiento escolar. Si estaba rindiendo bien en las materias, de pronto hay un bajón de calificaciones. Entonces, eso es una característica o un síntoma. Incumplimiento de tareas escolares. Desinterés en el proceso educativo. Ya no le da ganas de estudiar. Déficit en la concentración. Distracciones constantes. Que el estudiante haya cambiado drásticamente, eso también es una característica. Temor a permanecer en el establecimiento. Excusas constantes para evitar el retorno a su domicilio. No quiere volver a su casa, por alguna razón será. Por lo tanto, hay que investigar. Rehuir o negarse a hablar sobre sí mismo, sobre sí misma o su familia. Temor al contacto físico con personas adultas. Algún trauma tiene, algo ha pasado. Conductas agresivas hacia sus pares o no pares. Entonces ya comienza a ser más agresivo dentro del curso o en los juegos, algo está pasando. Comportamiento, comportamientos externos o temerarios. Conductas disruptivas frecuentes en clases. Resistencia para cambiarse de ropa para las clases de educación física. No quiere cambiarse, por alguna razón será. Conflictos con la figura de autoridad, tanto en la educativa, centro de educación física, como en el hogar. Tiene problemas con las autoridades. Si se presenta este tipo de casos o características o síntomas, entonces la comunidad educativa, ya sea profesor, padre, familia o director, tiene que hacer la intervención inmediata derivando el caso a la defensoría. En el caso de las unidad educativas, cualquier miembro integrante de la comunidad educativa debe comunicar inmediatamente al director o directora de unidad educativa. Bien, esa es la detección. Ahora, ¿cómo intervenimos nosotros? Primero, si el estudiante se te aproxima relatando su experiencia de violencia, lo que tienes que hacer es agradecerle la confianza y decirle que se va a informar inmediatamente a las autoridades superiores. Tienes que garantizar el cuidado y la protección de los estudiantes, porque ese tiene que ser tu máximo interés como autoridad dentro de la unidad educativa. Seas profesor, seas director o algún miembro de la parte administrativa o, en todo caso, un padre de familia. Entonces, lo que se tiene que hacer es dar las medidas de protección y que cumplan las competencias de acuerdo a las normativas. El director o directora de unidad educativa siempre tiene que obrar dentro del marco de la confidencialidad, con excepción, dice, no de la información específica, comunicarle que se va a informar a los entes superiores, como es la dirección distrital de educación, pero siempre de manera objetiva, sin dar juicios de valor. También nos dice que se debe garantizar la no revictimización de la niña o niño adolescente. No se deben hacer más preguntas, porque esto puede perjudicar a la investigación o puede haber una revictimización culpable, culparle incluso al mismo niño, hacerle sentir de otra manera. Ahora, si un niño se aproxima para darte su relato o experiencia sobre el caso, pues lo que también se tiene que hacer es salvaguardar la integridad o la seguridad de ese niño o niño que está viniendo a presentar la denuncia. Por otro lado, el director siempre debe dar un ambiente de confianza al estudiante o a la víctima que ha sufrido violencia. Además, debe comunicar a los padres o tutores sobre la violencia que ha sufrido este estudiante. Pero si los padres son los agresores, obviamente lo que tiene que hacer el director es comunicar directamente o informar a la defensoría de la niñez y adolescencia. Por otro lado, también se debe informar, orientar cuáles son los pasos que debe seguir para realizar la denuncia. En este documento, como protocolo, también nos dice o nos habla sobre los casos de violencia sexual y que nos recomienda que tenemos que tener particular cuidado y pertinencia. Entonces, las personas, lo que tienen que hacer en casos de violencia sexual, pues se debe comunicar inmediatamente a los padres o a familiares de la niña, niño o adolescente. De igual manera, se puede comunicar al director de unidad educativa. El director de la niña educativa inmediatamente también tiene que hacer la denuncia respectiva a la defensoría utilizando el anexo número 1. Eso es lo que nos dice. ¿Dónde está el anexo número 1? En este mismo documento de protocolo, en la parte de anexo, se encuentra el informe y ese informe tiene que ser objetivo y se debe evitar los juicios de valor. Una vez que intervenimos, se debe realizar la siguiente contención. ¿Y qué es contención? La contención es el acto de recibir o acoger, proteger o cuidar a una persona que requiera ayuda, apoyo en una situación difícil que pueda agravarse. Entonces, es prestarle el apoyo, la ayuda o protección a la víctima. En este caso, puede prestarlo el director, la maestra, maestro, el padre o familia. Cuando existe una violencia sexual, repetimos, se debe comunicar inmediatamente con la defensoría de la niñez y adolescencia. Incluso, se debe acompañar a la víctima junto a los padres de familia para presentar la denuncia respectiva a la defensoría. Eso es lo que nos menciona acá. Para ello, existen diferentes tipos de series de acciones o diferentes acciones. Primero, se debe escuchar a la víctima, escuchar su relato, todo lo que ha sucedido. Jamás debes dar juicios de valor o desvalorizar la situación o dudar de lo que se dice o decirle que es algo pasajero. Se debes limitar a escuchar y proteger, ayudar, colaborar. No puedes emitir juicios de valor del tipo, ese desgraciado, tú eres tan inocente, etc. No se puede vulnerar la confidencialidad. Es algo privado el relato que te está contando. Si el relato corresponde a una violencia intrafamiliar, directamente se debe informar a la defensoría de la niñez y adolescencia. En los casos de violencia sexual, se debe remitir el informe a la defensoría de la niñez y adolescencia, DNA, o a los servicios legales integrales municipales, SLIM. Son las instancias que deben realizar el proceso de contención o protección. Si la maestra o maestro desea expresar afecto, debe hacerlo de manera verbal, no mediante el contacto físico. Eso se debe tener mucho cuidado. Si el estudiante requiere una recuperación psicoafectiva, se lo debe remitir al CEPAT, al Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica, o al CDGES, al Servicio Departamental de Gestión Social. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ustedes no traten de confrontarles a los pares o hacer una confrontación entre partes. Lo que tienen que hacer es inmediatamente informar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, porque esto puede ocasionar un riesgo donde la situación de la víctima puede empeorar o bien puede perjudicar al proceso de investigación. Denuncia. La denuncia no es una opción. Estás obligado a denunciar, porque caso contrario, puedes ser acusado o acusada de complicidad por la omisión de la denuncia. Tienes que denunciar. Cualquier integrante de la comunidad educativa, cualquiera, padre, familia, maestra, administrativo o director, tiene que denunciar. Están obligados a denunciar en un plazo máximo de 24 horas, directamente a la Defensoría, o bien al Ministerio Público o a la FEC-CB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Se debe usar el anexo número 2. En caso de ausencia de estas instancias, acudir a las autoridades indígena originario campesina. Esto seguramente más en provincias. Las denuncias pueden ser directamente derivadas al director de una educativa y éste va a coordinar o va a dar un informe a la Defensoría y también va a presentar otro informe a la dirección distrital. Proceso administrativo. Los acusados e imputados por ejercer violencia física, psicológica, sexual contra los estudiantes en el ámbito educativo están dentro del reglamento de las faltas y sanciones y están estipuladas como faltas muy graves. La invitación al uso de sustancias indebidas y peligrosas. La corrupción. El acoso sexual. El estupro. La violencia o intimidación física, psicológica. Y la violación. Si tenemos estos casos, una vez derivado a la dirección distrital, se debe derivar a la dirección departamental, porque la dirección departamental, de acuerdo a las normativas y viendo la resolución sancionatoria o sentencia condenatoria ejecutoriadas, se registrará o va a registrar colocar el rótulo de observado en el RDA. Aquí abajo nos habla de la ley 073 del deslinde jurisdiccional, artículo 10, parágrafo 2. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que la jurisdicción indígena originaria o campesina, esta organización, tiene que remitir estos casos a las instancias correspondientes, que ellos no pueden dar la solución a este tipo de problemas de violencia hacia los niños. Por eso está caso reado, los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas, adolescentes, los delitos de violación, asesinato, homicidio. Ellos no pueden dar una solución, sino que tienen que más bien, mediante un informe, remitirlo a la defensoría o a otras instancias. ¿Qué instituciones pueden proteger a las víctimas? Pues tenemos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, DNA. También tenemos a los Servicios Integrales Municipales, SLIM. De igual manera, se tiene a los Servicios Departamentales de Gestión Social, CDGES, o al SIGPLU, Servicio Integrados de Justicia Plurinacional, SIGPLU, o el Servicio de Asistencia Plurinacional de Asistencia a la Víctima, SEBDAVI. También las unidades educativas pueden prestar la protección, ¿cómo o de qué manera? Pues impidiendo la divulgación de los nombres de las víctimas, o dando el apoyo respectivo a los niños, niñas, adolescentes, que han sufrido este tipo de agresiones o violencias. También pueden apoyar, dando la continuidad del ejercicio de su derecho a la educación, realizando adaptaciones curriculares para estos niños. También la dirección puede gestionar y solicitar que la Defensoría pueda venir a la Unión Educativa a realizar algún acompañamiento a todos los procesos de la denuncia de la violencia física, psicológica y sexual. En casos de violencia sexual, se debe remitir a instancias externas, como a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, o al CEPAT, el Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica, para que el estudiante pueda recuperarse del daño físico y psicológico que ha tenido mediante la violencia. También se tiene que realizar el proceso de acompañamiento durante la recuperación psicoafectiva de la víctima. De igual manera, promover el desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales, realizando proyectos de vida a través del autoconocimiento. Una orientación para el director o directora es que, tal vez no está dentro de la falta leve, pero dentro de la falta grave, si hay un tipo de denuncia, el director debe realizar una amonestación escrita al maestro o maestra que ha ejercido malos tratos contra una o un estudiante. Cuando remitimos este tipo de casos de violencia a la justicia ordinaria, existen dos instancias que van a dar la sanción respectiva. Uno, hablamos del juzgado de la niñez y adolescencia, si el caso no se constituye como delito. Si se constituye como delito, tipificado como delito, pues quien va a dar la sanción respectiva es el Ministerio Público. Ahora, el juez público, este juez público, solamente puede sancionar las siguientes infracciones. Eso es lo que puede sancionar el juez público. El artículo 2 del Decreto Supremo 1302 establece que los directores departamentales y el Ministerio de Educación tienen la obligación de denunciar y coadyuvar en la acción penal correspondiente hasta la conclusión ante el Ministerio Público. ¿En contra de quiénes? En contra de directores, docentes y administrativos que hayan cometido estos delitos. Las direcciones departamentales tienen la obligación de remitir fotocopia legalizada de la imputación formal a la unidad de gestión del personal del SEP del Ministerio de Educación, puesto que la acción que se realizará es el registro o retiro del rótulo observado en el registro docente administrativo RDA y el registro de personal de la Dirección General de Educación Técnica y Tecnológica y Artística, ERP, DGSTTLA. Existen algunas instancias o instituciones que nos van a recomendar lo siguiente. Estamos hablando de la DNA, el SLIM y CEPDAVI. ¿Qué es lo que nos puede recomendar? Pues, uno, la inasistencia temporal del estudiante. Dos, que nosotros podamos garantizar que se realicen las adaptaciones curriculares para estos estudiantes. En las unidades educativas se debe tener un sistema de registro de casos detectados y denunciados. Las unidades educativas y los centros de educación especial llevarán este registro de casos que se presentan anualmente y lo deben presentar mediante este anexo número 3, que es una lista de casos presentados durante la gestión. Y aquí también nos recuerda algo, que una vez concluidos estos casos, de igual manera se debe continuar garantizando a los estudiantes su protección. Eso es lo que nos recomienda. Como les decía, que también en este protocolo nos presentan las hojas de ruta 1, 2 y 3, que es un diseño, un gráfico, como este que están viendo, que nos explica los pasos que se deben hacer cuando hay un caso de violencia. Esta primera ruta, ruta número 1, nos habla de la violencia física. La segunda hoja nos hablará de la violencia sexual. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aquí nos dice paso 1, detección. Paso 2, actuación y protección. Paso 3, derivación y seguimiento. O sea, todo lo que hemos estudiado se sintetiza en este gráfico. Aquí en la detección hay que escuchar a la víctima, hay que, si es que también hay un agresor, identificarlo, observar los indicadores, todo lo que hemos leído, detección, actuación y protección, quienes tienen que actuar aquí, los padres, los tutores, medidas de protección, quienes van a proteger, a quienes vamos a derivar, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría nos va a decir si vamos a dar o no una amonestación escrita a los maestros, si es un delito, si ha cometido un delito. Entonces, es como una especie de resumen. En la hoja de ruta número 2 están los casos de violencia sexual. Y lo mismo, mismos pasos. Detección, actuación y protección, denuncia y seguimiento. Comunicar al director si hay algún tipo de caso de violencia. Observar los indicadores, de igual manera, actuación y protección, el director de la Unión Educativa. Comunicar a la madre, dice. Informar inmediatamente. En casos de emergencia médica, también nos habla. Medidas de protección y seguimiento, que están entre los dos, ¿no? Entre la actuación y la denuncia. A quienes denunciamos. Y así, aquí en esta parte, porque hay una, aquí, 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 aquí hay una nota, que no lo podemos leer acá. Pero dice lo siguiente. En caso de que el presunto agresor sea maestro o maestra, director, personal de iniciativo, se procederá a la aplicación de las medidas de protección de acuerdo al Decreto Supremo número 1302, Decreto Supremo 1320 de Solución Ministerial. Si la violencia sexual detectada en la Unión Educativa o en el Centro de Educación Especial ocurre fuera del ámbito educativo, la ruta concluye con la denuncia ante la Defensoría de la Niñez. Y se implementan las medidas de protección a las víctimas que determine la autoridad competente. En ambos casos se debe informar a la víctima y sus tutores sobre la Sentencia Constitucional 0206, quebrado 2014, en la que se autoriza la interrupción del embarazo en los casos de violencia sexual en cualquier centro médico sin necesidad de proceso judicial. O sea, hay que saber las normativas que nos menciona este protocolo. La hoja de ruta número 3, obviamente es una síntesis también, nos habla de las medidas de protección de la víctima. Madres, padres, maestros, todos debemos proteger, dice, ¿no? El director de una educativa también hacer la denuncia en 24 horas, todo lo que hemos leído. También se debe hacer seguimiento respectivo. Y aquí continúa con esa explicación. Y los anexos. En los anexos tenemos el anexo 1, que dice anexo 1, formato de informe, donde está el informe de situación, unidad educativa, informe número tal, fecha, nombre de la persona que lleva el caso, seguramente el nombre del director, datos generales de identificación de los estudiantes, del estudiante, nombre, apellido del estudiante, fecha de nacimiento, edad, sexo, datos generales del padre, madre, tutor, nombres, relación parental, dirección de domicilio, número de teléfono, y breve descripción del caso. Se debe describir cuál es el caso o el problema. Ese es el anexo número 1. Anexo número 2, formulario de derivación, referencia, lugar, institución a la que se deriva, ADNA, SLIM, Ministerio Público, Centro de Salud, Dirección Digital, etc. Todo esto lo podemos utilizar. Nombre de la educativa, dirección, datos personales de la persona que deriva, cargo que ocupa, y los datos de la persona que deriva se colocan, nombre, apellido, edad, grado de escolaridad, fecha de nacimiento, sexo, dirección de domicilio, teléfono, nombre de la madre, nombre del padre, valoración del caso, motivo de referencia, tipo de violencia identificada, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, cuál de los tres tipos, ámbito de la violencia, familiar, dentro de la educativa, el centro de educación especial comunitaria, referencia del caso, firma de la persona que deriva, firma de la persona que recepciona la derivación, seguimiento, contrarreferencia, fecha de la emisión de la contrarreferencia, acciones que realizaron y avances, acciones que recomienda seguir en la educativa o centro de educación especial. Están esos datos. Y por último tenemos el anexo número tres, planilla para registro de casos, y que esto se tiene que presentar anualmente a la región distrital. Aquí tenemos el número de casos, la edad de la víctima, sexo, grado, edad, del agresor o agresora, tipo de violencia que ha sufrido, ámbito de la violencia identificada, y acciones realizadas. Esta planilla es lo que se tiene que presentar a la dirección distrital y a la defensoría. Y eso es todo con relación a este protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual, en unidades educativas y centros de educación especial.